Cada dos años se realiza el campeonato mundial de kayak, en donde los mejores kayakeros de todo el mundo participan dando los mejores trucos para ganar el honor de ser el mejor. La representación pica en estas actividades no se queda atrás, ya que desde la primera copa mundial realizada en 1997, los costarricenses han ido a distintas partes del mundo para desarrollar el kayak. El próximo campeonato se realizará en julio del 2013, y como no puede faltar la asistencia a TICA, dos turrealbeños representarán a nuestro país. Roberto García y Mario Vargas serán los próximos turrealbeños en ir al campeonato mundial de kayak que se ejecutará en Carolina del Norte. Vargas representa al país por octava vez, dejando a Costa Rica en alto, siendo en su primera competencia el número 27 mejor del mundo. Poder representar a Costa Rica, un país tan pequeño como lo es este lugar, y poder ir y representar y competir y rozarme con los mejores kayakeros del mundo, no tiene precio. Países como España, Austria, Suiza, Canadá y pronto Carolina del Norte, han sido los escenarios en donde este deportista se luce haciendo trucos como gele, en donde se pone el bote de medio lado, dando una vuelta de 360 boca abajo, y loop cuando todo el peso se mantiene en la punta del bote y se hace una vuelta en el aire. A pesar de no contar con el mayor aporte de las organizaciones y patrocinadores, los ticos se hacen presentes cada año a esta actividad, además de tratar de incentivar el deporte en los jóvenes. Bueno, el financiamiento es mucho, mucho lo aporto yo, este, con propio trabajo y esfuerzo. ¿Tiene algún plan para incorporar el kayak a nivel turrelbeño y a nivel nacional? Claro que sí, influir el kayak en los niños, en mujeres, en kayakeros que saben hacerlos mejor y cada día que sean mejores kayakeros, claro. Este año se realizarán las siguientes eliminatorias para incorporar a los finalistas que participarán también en la Copa 2013.